qué onda cracks y aseguramos aquí una inglaterra amigos vamos por esta argentina y ojalá y también se pueda sacar un méxico amigos con tres bolitas hicimos esa mamá vamos a ver a saber amigos uy se fue al otro al otro médico 2 las tres chiquitas el bonus y se salió ahí está el 16 amigos venga a su madre vamos a comprar una porque el chan si estás en méxico amigos que antes este año ojalá no manches y traes a 11 papá ahí está uno se puede no se puede que me haya hecho esto amigos venga venga todavía le damos más ánimos amigos voltó a 12 humanos casi amigos con este mínimo que ya se fue hasta el 5 aunque está la pilota así es que no los amigos vamos a ver y me salió un chorizo amigos y ahora si va a que no te pase a la bestia ya tenemos cinco números también ahí seguidos con este serían seis amigos la venga de la neta si quiere este premio amigos está jugoso está gorda a mí a la bestia a ver que le vamos a dar una arrastrada amigos pero se está yendo así deseo venga ya cuántos tiros le hemos y chavales no se meten sabón que amigos una chiquita venga con todo amigos con todo sin ganar al final se fue al 5 pero buenísima amigos nos acabamos de llegar dos banderotas y por nueve amigos argentina e inglaterra con todos amigos ahora sí que suena amigos vámonos porque la neta que espantan y ya saben que su compadictos se despide con las mejores ganancias amigos dos mil cuatrocientos treinta créditos y ahora sí amigos que suena amigos ojalá si nos acabe de pagar ya se la saben que los bodas de iletar amigos mostrándoles las ganancias como de que no papá ahora sí me vas a extrañar chiquita porque ahora sí me llevo un buen recuerdo tuyo cabro la neta amigos eso es todo chiquita dejan su like los compas timboleros que saben sobre esta adrenalina de poder ganar dos banderotas al mismo tiempo amigos y son de las pesadas no de las sencillas amigos con todo amigos con todo y escúpela chiquita porque la neta tiene que salir todo eso es todo chiquita al parecer si nos va a acabar de pagar amigos al parecer si amigos y la neta pues aquí si me da ganas de seguir veniendo a jugar amigos y bueno amigos ahora sí les voy mostrando las ganancias amigos que buena chiquita recuerden que pura máquina de 5 barotes amigos uh la la ya está llena esta madre amigos y a los dos hijos nos vemos hasta el siguiente video amigos así acabó de pagar la chiquita